Sujetos armados ejecutaron a tiros a un joven en la colonia Paraíso del Nazas, al nororiente de Torreón. Voceros de la Procuraduría General de Justicia en el estado informaron que fue este viernes alrededor de las 21.40 horas cuando al sistema de emergencia se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho sector habitacional. Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora, Policía Estatal y del Ejército, así como personal de Servicios Periciales y del Ministerio Público. Según las autoridades, el crimen se registró en la esquina de Avenida Universidad y Calle Mar de las Antillas. El oxizo no fue identificado, sin embargo, fue descrito como de aproximadamente 18 años, test morena, estatura de 1.68 metros y complexión delgada. En el lugar se aseguraron tres casquillos y un tiro hábil, calibre 40 milímetros. Los restos fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Sobre los agresores no se dio ningún dato por parte de las autoridades. La Policía Gracias por ver el video.